¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo ocurrió? Pero cuando ya estaban minutos antes yo estaba en aquel lado, en el parqueo, ahí en un baño, entró al baño, entró entonces y cuando uno no había disparado pensé que eran los curitivos o manifestaciones, porque los disparos eran harto, no es un dos, tres, nada, es harto. ¿Cuántos habrá contado? No, no te puedo decir, pero es mucho. Lamentaron estos hechos pues pudieron constatar cómo ambos efectivos cayeron al suelo tras ser atacados por los delincuentes. Y un policía aquí estaba caído y otro policía ha corrido de atrás y en la puerta ha disparado y ha regresado herido. Y vino hasta aquí y se ha caído, eran dos. ¿Dos? Dos. ¿Estaban vestidos? No, no, de civil. Tranquilo así, sí. ¿Estaban con cascos? Sí, de moto tampoco han sido veloz, lentamente han subido. ¿Estaban con cascos? No te puedo decir, pero la persona que ahora va a estar caminando esta mañana, sí. Minutos después se brindaron detalles en torno al suceso y es que el privado de libertad había obtenido una licencia médica para ser trasladado hasta ese nosocomio. Sin embargo, esto no ocurrió. Además, se confirmó el deceso de un efectivo y el estado crítico del sobreviviente. Nuestros efectivos se trata del sargento primero, Domingo Chávez Condori Escolta, que fue herido con impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza y el mismo que ya ha fallecido. Por otra parte, se informa que el sargento mayor, Nelson Choque Álvarez, escolta también del mencionado privado de libertad, fue herido en la región abdominal y comprometiendo la región inguinal, al cual nuestros médicos del hospital de clínicas hacen grandes esfuerzos por salvar su vida y estabilizarla. En horas de la tarde, tras un despliegue importante de distintas unidades policiales, se logró aprender a un presunto implicado en la fuga del reo y fuera de ello, se confirmó que el rastrillaje a nivel nacional es intenso para la recaptura. En el momento que se ha producido el atentado criminal, se han activado los planes operativos y estamos en este momento realizando la búsqueda de rastrillaje de estos peligrosos delincuentes y, por otra parte, ya trasladando a nuestro camarada fallecido para los actos investigativos que correspondan. Entre los datos importantes brindados por el Ministerio de Gobierno, se pudo conocer que esta persona usa el nombre apócrifo de Andrés Luis Javier Darrocha, de 38 años, y que cuenta con un alto prontuario, pues fue trasladado desde el centro penitenciario de Palma Sola, en Santa Cruz, por haber fugado también de ese recinto. Además, procesado por asesinato y otros crímenes, como miembro del primer comando de la capital de Brasil. ¡Gracias!